Aquí nací, aquí es mi tierra, aquí crecí, esta es mi tierra, mi Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara. Y esta es mi tierra y nos encontramos en nuestra Guadalajara. Y un saludo para todos los jaboncitos que nos ven todos los fines de semana y les vamos a decir cómo llegar a acumuladores Yepes, Colonia La Libertad, Colonia Hermosa Provincia, a un ladito San Isidro, Colonia Oblatos, Mercado Felipe Ángeles, Talpita, y estamos aquí en el centro del sector Libertad y de la Colonia Oblatos. Y pues vamos para allá, síganme todos los jaboncitos y vamos a acumuladores Yepes, Yepes, Yepes. La provincia, hermosa provincia. Y hemos llegado a acumuladores Yepes. Toda la gente que nos está viendo de los 32 estados de la República, somos una gran empresa, somos un grupo, Grupo Yepes. Tenemos 20 sucursales dentro de la zona metropolitana de Guadalajara para cuando nos visiten una cerca de ti. Y platícale a la gente de nuestras baterías, por favor, que tenemos LTH, automotrices y también tenemos paramotos. La gente que anda ahí batallándole con sus motos, que no encuentra su acumulador, hay que decirles y hay que invitarlos a caminar aquí. Aquí los tenemos, aquí los tenemos, Len, claro que sí, tenemos para todo tipo de vehículos, así es que para que pasen. Y pues, ¿qué te puedo decir, Len? Saben que LTH es garantía, tenemos los mejores acumuladores, aquí también es garantía directamente con nosotros y en cualquier centro de servicio a nivel nacional, para que no tengan ningún problema ni no anden batallando, Len. Porque recuerda que somos Grupo de Acumuladores Yepes, en la zona metropolitana de Guadalajara, veinte, uno cerca de ti. Pero, ¿qué crees que acaba de pasar? Dímelo, Len. Que se nos terminó el programa de hoy. Triste, triste, sí se terminó. Pero nos vemos el próximo sábado y domingo, nos están viendo todo el día. Obviamente por Canal 10, 10, 10, 10 de Quiero TV y nuestros canales de cable a nivel nacional y de antena. Y pues, nos vemos el próximo fin de semana y nos vemos desde Acumuladores Yepes. ¡Yepes! ¡Yepes!